Desencajate si estás viviendo la tensión Pierde el sentido, pierde todo tu ritmo Para el movimiento no agarra yo mi tiempo Desencajate si estás viviendo la tensión Pierde el sentido, pierde todo tu ritmo Para el movimiento no agarra yo mi tiempo Todo eres tú y tu danza Todo eres tú y tu danza Baila, baila, baila sin parar Baila, baila, baila Todo eres tú y tu danza T'as perdido sin sentido Tu danza Tu danza Todo eres tú y tu danza Todo eres tú y tu danza Desencajate si estás viviendo la tensión Pierde el sentido, pierde todo tu ritmo Todo eres tú y tu danza Todo eres tú y tu danza Todo eres tú y tu danza Baila, baila, baila sin parar Baila, baila, baila Sin parar Nau Baila, baila, baila Todo eres tú y tu danza Todo eres tú y tu danza